advertencia nos encontramos en conversaciones amistosas con youtube para que nos permita seguir haciendo vídeo bueno qué tal cómo están ustedes señores saludos nuevamente por acá es importante que lea este vídeo lo que te voy a pedir todo corazón porque de verdad que es bastante intenté subir el vídeo bueno le voy a la información por acá sin el vídeo porque de verdad que hay sangre te intenté compartirle una un vídeo una información que fue tendencia señores de una pareja al parecer el hombre vienen de texas aquí a miami hacerse una operación capilar una cirugía capilar no esta persona estaba botando sangre estaba botando sangre para el parecer no guardó reposo al parecer salió de la clínica se montó en el avión cosa que no debe hacer al parecer empezó a botar sangre y las autoridades los empleados del funcionario porque no son públicos no los empleados del del avión le dijeron a esta persona que no podía y si así tal y que se yo se rebotaron bueno el vídeo lo poste en la cuenta de tele la ciudad de verdad que tiene la cabeza llena de sangre tiene una venda y roja y tal y que se yo de sangroso y lo intenté compartir hoy temprano no pude ya youtube me lo ustedes saben que como es la situación conmigo señores que yo no tengo vista entonces me pongo a subir esas cosas youtube me bloquea pero para eso tengo el plan b que él el canal de telera y activo siempre miami igual noventa y no es mi canal de telera entonces esta persona quería él se quería ir botando sangre por la cabeza botando sangre por la cabeza se montó en el avión tal y que se yo y él se quería y le llamó la atención lo intentaron bajar y se pusieron grosero se pusieron grosero con la autoridad y fueron arrestados que te parece que te parece arrestado por grosero porque la gente es lo que yo diga que yo tiene la razón que yo de la razón no señor hay norma hay normativa estos aviones tienen sus normas tienen que respetarlas no tomar no fumar mil cosas más entienden sin camisa y mil cosas más que tienen estos aviones que hay que respetarlas entonces bueno quería compartir esa información que verdad que fue tendencia otra información que le quiero compartir compartir por aquí univisión que me llamó poderosamente la atención los métodos que están aplicando estas personas los métodos que están aplicando las personas que no quieren trabajar que vienen aquí a los estados unidos pero no a trabajar ni son migrantes son delincuentes que se vienen para acá te rompen el parabrisa del del carro tengo el vídeo ya te rompen el parabrisa del carro tengo el vídeo acá señor te rompen el parabrisa del el retrovisor del carro te rompen el retrovisor del carro y te das una nota de contáctame tal y que si yo para responder por los gastos mentira entonces te mandan un link supuestamente del seguro tal y que se yo tú te metes le das link como todo estúpido que son porque todavía hay gente que cae le das le das al link y entonces te direcciona a una página de trampa y te roban tu información y te estafa que te parece quería compartirle eso que me llamó poderosamente la atención esta información los malhechores están constantemente ingeniándoselas y usando la tecnología para robar su información con engaños simples donde usted puede caer sin darse cuenta esta nueva artimaña es la estafa del espejo retrovisor el cual ya ha sido reportada en varias partes del mundo y cómo funciona esta artimaña usted puede tener su carro estacionado en un mercado en un estacionamiento como este los delincuentes le rompen su espejo y dejan una nota con su información para que usted luego los llame y es así como empieza la trampa el objetivo de los criminales es obtener la información de las personas de los ciudadanos el malhechor que se hace pasar por un buen samaritano espera su llamada una vez usted lo llame le asegura que él se hará responsable por los daños le dirá que para procesar el reclamo sólo tiene que darle clic al enlace que le enviará por un mensaje de texto en whatsapp lo que advierten las autoridades ese enlace lo lleva y hay gente que cae hay gente que cae aquí se ve mucha estafa con seguro señor aquí en miami la trampa más grande aquí lo seguro aquí en la vuelta a los seguros te chocan hay gente que bueno me chocaste vamos a arreglar si no arreglas el lugar vamos al seguro tal y que si le sacan dinero a los seguros aquí hay un poco de seguro que han quebrado si se han retirado aquí en la florida muchas trampas con los seguros y muchas trampas cuando es la temporada de taxi cuando llega la temporada de taxi que todo mundo está en su broma te mandan link no es la ya red te faltó un documento dale li aquí dale este link tal que se yo hay gente tan estúpida señores porque no hay otra palabra me perdona por ser tan tan frío que lo llama te ganaste un premio tal y que si yo te ganaste un premio y está pero para reclamar tiene que depositar tanto y hay gente que va y deposita por los gastos administrativos te ganaste un carro entonces en la grúa si tiene que pagarla tú porque la grúa no la pagamos nosotros tal y que si yo el carro viene de california viene de justos y entonces la grúa si tiene que pagar a todos se va a la persona y depositar los dos mil dólares tres mil dólares está robado aquí se ve demasiadas vueltas señor para una web maliciosa que se verá como una página de seguros legítima ya una vez que te conectas a través de ese medio ellos obtienen tu información personal y especialmente si probes datos personales que tarjetas de crédito un engaño que al parecer muchos aún desconocen y les sorprende primera vez que lo escucho por la primera vez yo primera vez que lo escucho no sabía esta vuelta menos más que están estas personas y yo comparto la información señor es importante que leen like señores es importante que se suscriban por acá estén por acá señores criticando comentando dándole like te equivocaste eres un feo eres que ellos a la feo al primero que uno a las malandros viene de petales a no medio así estás transmitiendo de petales mayavia igual yo guau toda una información señores yo hago una información acá para que usted no se dé tumbar no se jode entonces cuando usted vaya a usted usted tenga su vehículo estacionado por ahí algún lugar si hoy eso no ha llegado aquí todavía a miami todavía no lo he visto este otro estado y usted vea el para visar roto y vea el papel ahí señores agarre y bótelo ni se le ocurra llamar porque ya tú sabes que es una trampa que le queda y el auto parte el autor y comprase su retrovisor no queda ordenarlo por por internet es lamentable eso lo que está sucediendo ahorita otra cosa que le quería comentar a mi gente hoy se consumó hoy se consumó en la palabra correcta no se consumó el fraude de nicolás maduro esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y el peritaje con mascarilla con guantes eran técnicos forense tal y que se yo pura mentira de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento que me molesta vez sabana quería compartir se lo de verdad que me molesta estas personas con su película almada y su movie almada para finalizar mi gente no lo creo que está mucho tiempo mi gente al parecer al parecer lo que reporta por acá estos medios un venezolano fue asesinado en queen en nueva york señores crimen de odio al parecer tuvo una situación con una persona tuvo una situación con una persona éste lo estaba velando cazando y lo asesinó un venezolano de 30 años de edad de un refugio al parecer tuvieron una situación un empleado del parque al parecer fue allá tal y que se yo bueno yo tengo aquí la información de hecho vamos a ver cómo es que se desarrolla esta información acusan a trabajador del parque de nueva york de asesinato en de crimen como crimen de odio por matar a un migrante que te parece un trabajador del parque de la ciudad de nueva york el acusado de matar a tiro a un hombre en un campamento de migrantes en brooklyn ha sido acusado de cargos de que incluyen asesinato como crimen de odio dijo la fiscal este miércoles la autoridad alega que el y ya michel el y ya michel de 23 años de edad de queen estaba molesto porque los migrantes vivía en playground que se le asignó a limpiar como trabajador temporal dijeron que disparó alturo josé rodríguez marcano de 30 años de edad un migrante venezolano en el pecho el 21 de julio el tiroteo se produjo tres días después de que michel rodríguez marcano discutiera en el parque con esta persona al parecer tuvieron una situación tuvieron una situación éste la dejó pasar volvieron al parque otra situación ahí éste buscó fue al carro y buscó la pistola señores y no pudo hacer nada lo estaba cazando como se dice para él lo estaba cazando y hasta llegó y le dio el tiro a este venezolano que te parece el 18 de julio michel supuestamente comenzó a gritar y arrancar la lona del campamento dijeron los fiscales rodríguez marcano lo confrontó y discutieron según las autoridades michel llegó y se dirigió a su vehículo y regresó con un alma de fuego en la cintura que lo que le mostró a rodríguez marcano antes de que otros empleados del parque se llevara se lo llevara dijeron las autoridades tres días después según gonzález según gonzález michel ingresó al parque y le disparó a rodríguez marcano según dijeron las autoridades que te parece le metieron una fianza de 350 mil dólares en efectivo o 2.5 millones de dólares y tiene está fijado su comparecencia ante los tribunales el 23 de octubre crimen de odio también hay otra situación con otro venezolano pero estaba buscando no pude verlo hay una situación con otro venezolano que al parecer pasa algunas personas en moto y le dispararon estilo venezuela esto se convirtió allá en estilo eso es un polvorín señores eso ahí da miedo eso es malandreo tal y qué sé yo picadera tiroteado puñaleado se está viendo los puñaleados se está viendo tiroteado eso eso es horrible señores yo lo he criticado por acá y creo que ha sido el tema en la ciudad de nueva york donde refugio de inmigrantes eso eso yo nunca estaba de acuerdo con eso porque yo cuando llegué aquí no vi eso yo no sabía que esas cosas existían y no deberían existir me preguntas a mí esto no debería existir arreglátala como pueda tú estás llegando a arreglátala como pueda tú estás llegando a este país que está abriendo las puertas lograste entrar de ahí para adelante resuelve pues entonces le dan el la vaina el campamento es en queen con carpa para que duerman ahí por 30 días los sacan de las carpas porque se le acabó el plazo entonces van a gulma a su mollo a gulma donde venden estas carpitas van a gulma compran una carpa y la tienen ahí al lado y siguen viviendo ahí cocinan ahí venden cigarrillos tal y qué sé yo ponen música petare barrio de pakistán como es el prieto bueno es lamentable mi gente con la situación que está viviendo nuestro país venezuela esta persona diría anda el ejemplo el ejemplo de javier será por todo lo alto es todo lo contrario no te veo en la suscripción dale like comenta bye y